Guatemala ha tenido bastantes porteros, pero ninguno de ellos ha sobresalido como estos que te voy a mencionar. Quédate, porque vas a conocer a los mejores porteros del fútbol nacional de Guatemala. ¡Comencemos! Nixon García fue el portero titular de la selección nacional que conquistó el campeonato de la Noseca en 1967. Es uno de los mejores porteros que hemos tenido, pues también fue el portero menos vencido de ese torneo. Ricardo Piccinini, nacido el 7 de septiembre de 1949, compitió en los Juegos Olímpicos de Verano de 1976 y en los Juegos Olímpicos de Verano de 1988. Este también ayudó en las eliminatorias para los mundiales respectivos de esos años, el de 1974 y el de 1986. Edgar Estrada, popularmente conocido como El Gato, es el portero que pasó por varios clubes en la División Superior de Guatemala. Fue coronado 80 veces para la selección nacional de Guatemala. La carrera del Gato comenzó en el Aurora, luego se unió al Comunicaciones, hasta que en 2001 firmó con Municipal, donde ganó dos títulos más. Luego tuvo una segunda temporada con Comunicaciones, en mayo de 2003. Después de haberse retirado por una lesión de la columna vertebral, sorprendentemente volvió a jugar en 2005 para Comunicaciones. Luego se unió al Deportivo Xuxi Tepeques, de quien fue miembro hasta finales de 2006. Después, en el Torneo de 2008 jugó para Petapa y ahí terminó su carrera. Juan José Paredes, jugó bastante bien en sus últimas temporadas, siendo bastante recatado en Comunicaciones, donde ayuda a ganar el hexacampeonato. Paulo César Mota, el sobreviviente del Penta, le dicen, trayectoria ha sido bastante buena, ganando tres títulos de Dani Ortiz en la apertura 2010, en la clausura 2015 y en la clausura 2018. Además, ha participado en la Copa ONCAP dos veces, en el 2005 y 2007. También participó en la Copa Oro cuatro veces, en 2003, 2005, 2007 y 2011. También ha participado en varias etapas clasificatorias para la Copa Mundial de Fútbol. Es un verdadero portero necesario para la selección nacional. Dani Ortiz, nacido en Coatepeque, Quetzaltenango, en 1976, inició su carrera deportiva con Xuxi Tepeques, fichado por un año. Luego pasó al Deportivo Carchá y luego fue pasando a las filas de Comunicaciones y Municipal. Durante su carrera de nivel internacional, fue convocado por la selección de Guatemala. Hizo su debut con Avicolor en 2001, participó con el equipo de Chapin en la Copa ONCAP 2001 y en la Copa de Oro de 2002. En la Copa ONCAP quedó campeón de ese torneo. Ahora vamos con el siguiente que es Ricardo Triqueño Foster. Nacido en Izabal, juega para los peces vela del Deportivo Iztapa. Su trayectoria es bastante buena, jugó en Aurora a la edad de 17 años. Luego jugó con Xuxi Tepeques, donde estuvo dos años. Luego pasó al Deportivo Marquense, luego se mudó al Deportivo Petapa. Con el cual jugó la Liga de Ascenso y marcó cuatro goles. Para finalmente pasar al Deportivo Maracateco. Después de estar en Maracateco, pasó a Xerahu Mario Caposeco. Luego otra vez a Xuxi Tepeques. Luego a Aurora en 2014. Hasta que después estuvo en la Universidad de San Carlos en 2015. Para que al fin pasara Deportivo Iztapa. Pero esto no es todo. Si es recordado, Ricardo Triqueño Foster es por sus atajadas en Guatemala. Donde participó en la Copa Oro de 2007. Y en las eliminatorias mundialistas de 2006 y 2010. Ricardo Jerez Hidalgo y Ricardo Jerez Figueroa. De tal palo tal las tig ya dicen algunos. Porque la verdad que los dos han sido unos buenos porterazos. Aunque el hijo ha dejado también un poco que desear. No se puede decir que sea mal portero. Pues juega en la Alianza Petrolera en la Liga de Colombia. Y ahora el primerísimo lugar es Pep Castro. Pep Castro, la Pantera Negra. La Pantera de Lébano. Un verdadero volador. Ha sido indudablemente el mejor portero de toda la historia guatemalteca. Porterazo guatemalteco que atajó para varios equipos. Incluyendo Comunicaciones donde firmó su mejor temporada. En la selección nacional fue bastante recordado por sus atajadas tremendas. Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si me faltó algún portero, déjalo en los comentarios para que podamos hacer una segunda parte. No olvides suscribirte y compartir con tus amigos para que cada vez seamos más en esta comunidad. Yo soy Fabricio Guzmán y me despido. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!